Muchas gracias, presidenta, pueblo de México. Estamos en una comisión en donde, desde mi particular punto de vista, se está buscando una visión de los vencedores y una visión de los vencidos, como históricamente ha sucedido en este país. Evidentemente, los vencedores tienen una visión de la conquista y los vencidos tienen otra visión de la conquista. Aquí en esta mesa, y lo digo con toda la responsabilidad, hay quienes insistiremos en que se sepa la verdad y hay quienes insistirán en que se proteja el gobierno. Bueno, la impunidad es una lacra que lastima profundamente al pueblo de México. Y por eso yo me congratulo, porque el Congreso de la Unión y su comisión permanente han tomado la decisión de que esto se investigue a fondo. Dice bien la senadora Hilaria, caiga quien caiga. Ahora estamos viviendo cosas insólitas en este país. Hace unos días el ciudadano presidente de la República pide perdón por actos de corrupción. Ahora resulta que los actos de corrupción, con un perdón, se resuelve el problema. No en un país con un verdadero estado de derecho, sin duda, ya estaría enjuiciado. Y si no, revisemos en los países donde los presidentes pueden ser enjuiciados. Nuño dice que se excedió. Bueno, cuando menos ya se sentó con los de la coordinadora y ya está reconociendo que hubo excesos. Compañeros, el pueblo de México clama justicia, el pueblo de México clama que sus senadores y sus diputados actúen en representación de lo que somos, representantes del pueblo al margen del partido político del que provengamos. No representamos a partidos políticos, representamos a un pueblo sufrido. Y el pueblo de Nochistlán y el pueblo de Oaxaca han sido ofendidos. Y esta comisión tiene esa obligación de encontrar la verdad histórica y que se sepa, no sólo lo que pasó ahí en el terreno del fuego, que se sepa quién giró instrucciones y por qué lo hizo. Creo que esa comisión tiene que dar satisfacción. De mi parte, presidenta, decirle que yo actuaré con estricto apego a mi responsabilidad constitucional. Yo no vengo aquí a hacer estridencias y menos, vengo a ser tapadera de nadie. Y yo sí quiero felicitar a los senadores y senadoras y diputados y diputadas que son valientes, porque así los quiere el pueblo de México. Estamos frente a una prueba de fuego todos los que estamos en esta comisión y vamos a ver al final qué resulta, quién está del lado del pueblo y de la verdad y quién está del lado del gobierno y porque siga habiendo impunidad en México. Muchas gracias, presidenta.